Como comentábamos antes, la Tierra no es el único planeta que tiene atmósfera. Aquí tenéis una gráfica donde se representa la composición de las atmósferas de otros planetas y lunas de Tón, la luna de Neptuno, de nuestro sistema solar. Como veis, hay tres grandes grupos. Un grupo de planetas donde domina el nitrógeno, como acontece en nuestra Tierra actualmente. Otro, en los que domina el CO2, como Marte y Venus, y como en la atmósfera secundaria de la Tierra. Y por último, el grupo de planetas donde domina el hidrógeno, como Júpiter actualmente, y recordaros, como era la atmósfera primordial de la Tierra.